...de dificultades y angustias, tienen solución, tienen esperanza y tienen inmediata respuesta conmigo al 320-257-0666 y al 313-820-3375 trabajo con 78 santos de alto poder, con cortes indígenas, con cortes cubanas con Santería Brasileira y Macumba, con Vudú para que usted sea curado soy médico invisible de la Universidad del Brasil y curo cualquier clase de enfermedad mal, mal postizo daño que le hayan colocado por medio de un bebedizo, de una toma, de una hechicería porque no hay trabajos imposibles, sino brujos incapaces si usted me llama ahora mismo, la solución está en sus manos el 320-257-0666 y el 313-820-3375 recuerde 320-257-0666 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!